una liberty año 2011 el cliente reporta que en caliente cuando tú lo apagas y lo quiere encender no da arranque antes de seguir con el vídeo le voy a demostrar que la información técnica fue vital para poder resolver este problema con lo con el pan mecánico de los amigos de tecnología compartida sigan viendo el caso no tengo códigos de error señores le puse el escáner y realmente no tengo códigos debería en la memoria de motor vamos a ver si no hace la falla o a ver si es el típico arranque que se queda pegado será primero siempre verificar la queja del cliente vamos a ver ahí enciende bien mientras ustedes no leen la falla no se puede hacer nada al respecto vamos a hacer algo voy a dejarlo prendido voy a dejarlo encendido media hora y luego lo apago y espero 20 minutos y hacemos la prueba de repente hay que dejar unos minutos en reposo han pasado unos 10 minutos vamos a intentar dar marcha es decir yo hice como si me pare a tomar un refresco una gaseosa lo que veo que no quiere abrir la alarma funciona para cerrar más no ahora sí la pila de tarde eficiente la pila del control vamos a darle arranque para ver hay que simular todo lo que dice el cliente vamos a darle marcha ahí no da suena ahora sí dio el condenado pero sabes si la primera vez dio clac ok voy a darle voy a darle la segunda vez la primera no lo hizo voy otra vez no 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 va a sonar eso no fue otro relé ese no sonó ese sonó nada más cuando vas a arranque voy a darle gabo ahí no sonó no nada verdad otra vez nada otra vez ok intento de nuevo intento de nuevo ahí sí dio vamos a intentar de nuevo pero por dos veces no dio que te dije dios no felipe no dio ok voy otra vez vamos a intercambiar ese relé a ver puede ser que el relé esté dando problemas vamos a buscar otra otra cavidad vamos a buscar un relé que no sea algo crítico vamos a utilizar el K9 K9 que es motor soplador trasero que este vehículo no lo lleva K9 no si lo lleva front es el K7 perdón Real HVAC ok el K7 es este que está acá cuál es el que vamos a cambiar que es el K3 cuál es el K3 este ok entonces este es del motor de arranque vamos a sacarlo y vamos a poner este aquí vamos a ver si es tema de relevador vamos a ver y ponemos este acá ok Gabriel intenta darle arranque para ver ojo dale arranque si no de arranque tenla así tenla así primero pasa el switch espero que apaguen todos los testigos voy a meter las llaves disculpen pasa el switch que apaguen todos los testigos dale arranque no no sonó quítalo dale otra vez nada no ha chasqueado vamos a poner un jumper de relé para ver qué está pasando aquí tenemos aquí un jumper de relé y el circuito de activación de la bobina del relé aquí está 85 y 86 esta es activación negativa vamos a ver cuál de los dos es tierra de computadora vamos a ver tenlo allí claro pasa el switch el gabo intenta darle marcha tenlo ahí tenlo ahí no lo ha soltado cierto no tenemos activación señores aquí debe venir un positivo y una tierra pero no tengo el positivo no lo tenemos quítalo pásalo dale arranque y nada nada no me está llegando vamos a investigar el manual vamos a utilizar vamos a utilizar el pan mecánico de los amigos de tecnología compartida yo tengo en este momento al data abierto y aquí está el relevador del motor de arranque este es el circuito de la bobina que acciona el relé para que baje el positivo y gire el arranque pero aquí no está no se está energizando entonces yo viendo el diagrama me doy cuenta que el TIPM la caja de fusibles le coloca positivo a este pin 85 y en el pin 86 sería masa tierra y quien pone la tierra la computadora de motor pero para mí no creo que esté llegando el positivo no creo para que accione el relevador tenemos que llegar a más claro vamos al vehículo colocamos el escáner tengo aquí los datos en vivo de las señales que le deben llegar al motor cuando tú das marcha aquí va a aparecer on que es start entonces vamos a intentar reproducir eso voy a quitar la llave vamos a ver nos encendió perfecto vamos a intentar otra vez quiero que me haga la falla vean que cambian on cierto aquí cambia on claro está encendiendo pero cuando la falla la da no cambia lo acabo de ver pero no lo grabé vamos a darle ahí está vean ahí está totalmente para dar start voy a tratar de manipular el switch sin devolver la llave pero vean la computadora no está reconociendo que tú estás dando marcha entonces el PCM no está dando permiso medio lo debo volver vean es como un problema aquí de contacto porque medio lo devolví y dio marcha hay un problema señores aquí en el contacto de la switchera aquí adentro porque lo devolvió un poquito y dio ahí lo agarré con las manos en la masa vamos a ver si me vuelve a dar el problema voy acá vamos a darle hasta el final ahí está está hasta el final y no está off voy a devolver un poquito la llave la devolví hay algo aquí señores en este switch de inición que está dando problemas vamos otra vez pero si definitivamente está aquí en la switchera no es computadora de motor no está IPM no es nada de eso con eso descartamos caja de fusibles hemos descartado caja de fusibles módulo de IPM no es motor de arranque tampoco es computadora de motor tampoco es vieron nada nos queda investigar qué pasó o qué pasa en el switch de encendido probablemente haya un problema de desgaste y no haga bien los contactos este switch es mecánico esta parte de acá es modelo convencional entonces nada ahí se las dejo seguimos aquí en el pan mecánico quiero que vean esto esta es la caja de fusibles y este fusible M27 alimenta el switch de ignición voy a bajarlo acá llega alimentación del fusible a este pin número 5 esto es el switch de ignición cuando le da la posición 3 y posición 4 ahí lo ves posición 3 y posición 4 de aquí perdón 3 y 4 ese positivo debe bajar por este cable positivo y debe llegar tanto al módulo de la llave como a la misma caja de fusibles que es un positivo de confirmación vamos a testear este cable a continuación cada vez que yo ponga el switch en on o le dé marcha ese cable se debe alimentar es un cable canela con franja blanca vamos al vehículo recuerden vamos a estudiar el emisión switch aquí desarmamos y esto que está aquí es el conmutador de encendido la parte eléctrica que va a ser los pases de corriente para informar en los módulos que estás pasando el switch a on que estás dando arranque ok esta es la parte mecánica pero esta es la parte eléctrica pensé que esto estaba a este lado me disculpen entonces puede ser que este módulo no es módulo este es un switch un interruptor de encendido puede ser que no está saliendo positivo por este cable lo acabo de pinchar ese cable color carne con blanco y le puse el power pro cada vez que tú pasas el switch el debe iluminar es decir debe llegar corriente vamos a pasar la llave a un pasamos el switch a un vean no despertó no llegó corriente ahí debe llegar positivo debería llegar 12 voltios en teoría allí no debería dar marcha bueno si dio pero ya hay algo sospechoso en ese en ese conmutador voy a pasar el switch de nuevo voy a ir atrás de nuevo vean como ahora tampoco voy a darle arranque vamos a pasar la llave a un vean que ahora se iluminó está pasado el switch a un ese conmutador está presentando problemas señores cada vez que tú pasas la llave a un debe llegar 12 voltios allí pero esos 12 voltios es de salida ok entonces tenemos problemas allí tenemos problemas allí compañeros debería debería todo el tiempo hacer esto pasó switch ahí no despertó nada hay un problema allí acaba de llegar la pieza original Mopar hecho en México conmutador de encendido vamos a reemplazarlo por este y hacemos las pruebas recuerden que tenemos este problema quito la llave pasó switch on y por momento se pierde ahí está ahí se perdió switch pasada y se perdió la señal y por momento no quiere dar arranque ahí debe estar positivo 12 voltios y no está entonces nada vean ahí no quiere dar arranque ahí no quiere dar arranque medio muevo ahí está en vivo nada vamos a cambiar ese switch señores conmutador de encendido y aquí estamos el switch de inición el conmutador perdón de encendido un solo tornillo este es el viejo tiene su número de parte allí este es el nuevo el número de parte varía es distinto pero aquí adentro son los mismos circuitos entonces nada vamos a instalarlo y probar ya está montado el conmutador en su sitio el conmutador nuevo ahora vean la diferencia pasó el switch de ignición ahí ahí está lo pasó y vean que de inmediato hay 12 voltios y le voy a dar arranque y casi no se pierden los 12 voltios baja a 10 voltios que es el voltaje de batería quito el flash ahí se ve mejor ahí se ve mejor quito la llave listo 12 voltios directos listo compañeros el problema radicaba tengo el conmutador descendido yo ya hice las pruebas ahorita es decir ya acabo de hacer las pruebas para cerciorarme y ya no ha fallado nada señores esta pieza nos está dando problemas y no generaba código de error esta piecita muchas veces no genera código de error y hay que tener los manuales del fabricante los diagramas eléctricos para poder entender el circuito y llegar al problema espero que les haya gustado este caso muchachos cuídense mucho chau 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 ¡Suscríbete!